¿Qué es lo que se ha desarrollado en Cusco? En la acción de información hemos tomado conocimiento que esto ha sido a mérito de una del simulacro que ha hecho el ejército el día de ayer. Sin embargo, corresponde a nosotros a Cultura hacer las acciones tanto administrativas que corresponden, puesto que el elemento lítico que ha sido afectado no es de factura inca, es de factura contemporánea. Pero sin embargo, eso en su momento, a través de la nota de prensa que Cultura va a emitir, se pondrá en conocimiento tanto de la población. ¿Hay recomendación para no afectar los elementos de la plaza de armas? Así es, es que estamos dentro de la zona monumental y por consiguiente, a veces por negligencia también tienen que tomarse las acciones administrativas que corresponden, tanto a la persona quien ha realizado y a los propietarios o posesionarios que están en este momento, en el caso de Kentucky Fried Chicken. ¿Ellos sabían de esta comunidad? Según la información que se ha recogido de la gerenta de Kentucky Fried Chicken, en efecto, ellos han permitido el acceso a este personal del ejército para hacer el simulacro. Sin embargo, como manifiesta la gerenta, ha sido por una negligencia de parte de uno del ejército que ha podido realizar ese tipo de acción. ¿En este caso había una sanción? Bueno, dicen, es un elemento lítico de la época inca, por esta manera, por afectación o recomendación. Así es, se va a emitir la documentación, exhortando en realidad tanto al ejército como también a los propietarios, vuelvo a repetir. Si bien es cierto que no es un trabajo que ellos han desarrollado, sino es una acción que de repente de manera fortuita lo han podido realizar, pero eso en su momento se va a determinar con toda la documentación y los registros fotográficos que nos están proporcionando. ¿En caso de que se suscite un incendio y se necesite rescate, ¿es necesario romper una factura de esta protectora? Bueno, eso ya lo determinará el área correspondiente. Yo solamente me he permitido... ¿Rompera, verificando necesidad? Claro, no necesariamente esa es la necesidad. Hay una puerta de madera ahí, entonces eso es fácil para poder, y no necesariamente romper una factura. Sobre todo que no haya exceso, ¿no? Así es. Se puede hacer hechos de ejercicio, pero en efecto que para la siguiente habrá una recomendación de protección. En efecto, a veces falta esa coordinación que parte tanto en las entidades públicas. Bien, ¿en este caso hay alguna forma de realizar alguna reparación, algo? Recién, como vuelvo a repetir, ya los profesionales ya tengan el acta que corresponda y se va a emitir la documentación para indicar cuáles son las recomendaciones y qué acciones se va a tomar por parte de Cultura.